Muy temprano en Las Palmas, todos estaban esperando al gestor del paseo, Rigoberto Urán. Todos son mis amigos y muy contento de estar acá porque con este día así es complicado. Él llegó tarde, pero tenía su excusa. En bicicleta es de Medellín, imagínate, antes llegué muy temprano. Invitó a todos por las redes sociales y muchos respondieron. Me sorprendió de toda la gente que inscribió, desafortunadamente el tiempo no nos ayudó mucho. Incluso con un clima muy frío al que está acostumbrado Rigo. Yo ahorita cuando estaba desayunando en mi casa, yo dije, bueno, paré el Giro de Italia, qué c***, etapa 19. La gente estaba feliz de montar con él. Muy bacano de parte de Rigoberto también, tener en cuenta a la gente, un gesto demasiado bacano. Y fue un buen momento para celebrar el cumpleaños. Tantos cumpleaños que llevaba en Italia, hace un año estaba entrenando por allá con el equipo, me mojándome, yo prefiero estar me mojándome con toda esta gente acá en Medellín. Rigo dio a conocer el recorrido con reto incluido. Vamos hacia Llano Grande y ahí nos devolvemos. Los que quieran apretar de venida, pues hágale, yo soy medio bien. Aldo Juliano Campos retó al subcampeón del Giro a unas trovas en las que no fue tan campeón. Como está cayendo agua, aquí lo más oportuno, es que ahorita ya en la ceja nos invite al desayuno. Desafortunadamente yo ya desayuné en mi casa y la vuelta la vamos a cambiar porque vamos a terminar en Indiana.